NXT 3 de agosto de 2021 análisis picante el show comenzaba con Heathrow entrando y después legado del fantasma porque teníamos una lucha en equipo Joaquin Wilde y Raúl Mendoza versus Top Dollar y a Shanti Adonis un combate la verdad que aburrimiento no me interesó me gusta cuando legado al fantasma domina porque da cierto espectáculo pero después de todo no puede recatar demasiado este combate que al final se termina descalificando por intervención de Santos Escobar pero Heathrow termina dominando porque tenía la ventaja de tener a la chica esta BFAP que puede golpear y no ser golpeada sin embargo Santos Escobar se lleva un trofeo de guerra que es el diente de Isaiah Swariscott lucha perdida de tiempo el japonés este Ikemen Hiro se me ocurrió un apodo para Ikemen Hiro pero no lo voy a decir versus Rich Holland combate que no le importa a nadie basura total donde obviamente Rich Holland se terminó reventando el ojete del pobre japonés este ganó sin problema bien fácil todo esto para que después Pete dante una promo diciendo que son los 3 hombres más peligrosos de todo NXT y que le van a romper el orto a Champa y a Thatcher mientras la gente gritaba a Champa gonna kill you y ahí estaba la Robert Stone Brand con el Tony Khan con facha Jessica Mea y Frankie Monet Frankie Monet que le dice a Robert Stone que se calle el hocico y que ella no está acostumbrada a perder puede ser que él sea un perdedor puede ser que Jessica Mea sea una perdedora pero ella no está acostumbrada a perder así que me vale que no pase lo mismo que no interfiera en sus luchas mano a mano Bobby Fish versus Roderick Strong grande Bobby Fish a pesar de que alentamos por él sabemos que no va a ganar digo tuvo un dominio de la lucha en su mayoría pero después sabemos que Roderick Strong iba a recuperarse sobre todo con esa rodilla tremenda y se iba a llevar la victoria del pobre Bobby Fish que está ahí simplemente para rellenar y ya no lo quieren porque es viejo pobrecito victoria para Roderick Strong y ahí va Diamond Mine ¿Qué pasa señor Night? Encontré su banda elástica escúchame una cosa esos tipos a los que vamos a enfrentar se entienden muy bien, se conocen muy bien solo quiero saber si es que puedo confiar en ti claro señor Night que puede confiar en mí soy un hombre de palabra por algo tengo este atuendo de mayordomo la pregunta es ¿yo puedo confiar en usted? como que soy el campeón del millón de dólares claro que puedes confiar en mí ahora por favor lustra mi zapato señor mayordomo y teníamos esta lucha en equipo LA Night y Cameron Grimes versus los como siempre al principio los se tienen que mandar una promo de mierda y el combate simplemente fue una payasada porque Cameron Grimes luchando como mayordomo dejaste de jugar la pelota aunque después al final se despertó y sacó su rage mode a pesar de que LA Night lo abandonó los se iban a terminar llevando la victoria obviamente cuando tenía que pasar porque pobrecito también que me caen mal pero no es para que lo entierre Cameron Grimes el solo después llegó Ted Tiviasse para decirle viste te dije que LA Night te iba a cagar no puedes confiar en ese tipo la explicación de Dakota Cayo Sama de por qué traicionó a Raquel González básicamente es porque es una resentida es una resentida una envidiosa ella se creía la líder de su equipo pero nadie la veía como la líder simplemente la veía ahí como la acompañante la asistente de Raquel González dijo que gracias a ella Raquel es campeona y si no fuera por ella Raquel estaría en la nada y que ella le dio de comer pancito en la mano como los pajaritos y dijo yo tendría que haber sido esa que estaba al lado de Rhea Ripley y Bianca Belair tremendo llanto que se mató Dakota Cayo Sama convirtieron todo esto en una historia de mierda realmente esta traición esto fue mal buqueado Dakota Cayo Sama primero tenía que pedir una oportunidad a su amiga no solo una vez sino varias veces y después de tanto pedir que llegue la traición digo uno se le hubiese esperado la traición así pero hubiese sido mejor historia que esto que de hoy que resentida que soy el break and tournament el torneo que no le importa a nadie con luchadores que no le importan a nadie en una marca que ya Vince McMahon está haciendo que no le importa a nadie básicamente teníamos a este no sé pérdida de tiempo de combate ganó este el body morphing no me estoy acordando del nombre el body morphing clonado se fueron a un restaurante japonés ahí a cenar Soy Stark e Yoshirai y Soy Stark dice tenemos que ser amigas así como lo eras tú con Kairi Seng mira la carita de Yoshirai cuando le nombran a Kairi Seng que triste no que está tan lejos su amiguita y bueno viene a pedir y Yoshirai saca su entendimiento de japonés su lengua natal y dice quiero esto quiero aquello no sé que todo en japonés y Soy Stark como no entiende nada dice sabe que yo también quiero lo mismo que pidió ella porque suena delicioso y le trajeron unos pulpos ahí no sé qué un asco se veía eso y Yoshirai le dice eh vas a comer y Soy Stark dice sí sí está muy rico estoy comiendo acá qué rico y te gustó parece sí me gustó dice está excelente lo mejor que comí en mi vida mientras tiraba ahí en un papel al costado y los pulpos esos tiró a la mierda ahí contra contra una caparate ahí de vidrio y después Yoshirai le dijo no gracias a vos y le dejó que pague la cuenta de Soy Stark Soy Stark le preguntó a la tipa si se conocen con Yoshirai de algo no no pasa que entiende mi mismo idioma ah soy de Japón no soy de Kansa le dijo la tipa podrían tranquilamente hacer una serie Soy Stark y Yoshirai una serie de mierda obviamente así sin gracia como este segmento pero yo lo miraría igual llega el jobber de Monday Night Raw la puta barata de cualquiera del roster de Monday Night Raw a decir eh Samoa Joe boinita rompe las pelotas acá así que quién provocó a quién no sé qué y salió corriendo la puta barata de Monday Night Raw y vino Samoa Joe re caliente la seguridad lo detenía pero Samoa Joe se quitó con la seguridad hasta le aplicó la coquina clocha a uno la próxima semana vuelva a luchar qué humildad Sarai contra Ember Moon loco lo importante acá es el regreso de Sarai y Ilja Dragunov va a estar en vivo de cara a su lucha contra Walter en el takeover y el Madden Johnny Gargano versus Dexter Lumis lucha para ver si Indy Harwell se queda o no con Dexter la verdad que el combate flojísimo no importa demasiado este Madden no tiene categoría de ser Madden de NXT pero capaz que en estos momentos y ahora que está en la mierda de NXT lo único divertido eran las interacciones de Indy y Dexter en la lucha que por ahí servían para sacar un poco de ventaja piñas van ni piñas vienen pero al final Dexter Lumis volvió a perder esta vez perdió contra Gargano digo está bien que lo del personaje de Dexter no importe si gana o pierde pero que pierda siempre es feo hermano así que Indy Harwell se tenía que quedar sola sin Dexter pero después dijo sabe que me importa una mierda esta lucha y voy y me lo como a besos así es Indy Harwell fue corriendo y se comió a besos a Dexter Lumis esa noche Dexter Lumis mojó el bizcocho que grande un aplauso para Dexter la nota de este NXT show semanal es un cero obviamente lo único que vale la pena es el beso de Indy Dexter pero para eso no te vas a mirar todo este show para eso simplemente buscas un gif o un videito en twitter y ya para que te vas a comer todo este show de mierda que fue una cagada no esperaba demasiado y realmente no dieron nada NXT está totalmente muerto en estos momentos y bien amigos esto fue todo ya sabes que si te gustó dale like comento y comparte no olvides suscribirte y seguirme en todas mis redes sociales si llegaste hasta aquí es porque sos un warjadicto nos vemos en otro video y recuerda no lo intentes en casa no lo intentes en casa ¡Gracias!